Tenemos en línea precisamente al candidato presidencial, a Rodolfo Hernández. Ingeniero, bienvenido a RSN Mundo. Buen día. Sí, buen día. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Cómo van las cosas? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por atendernos. Hemos visto su trino, el trino de anoche, publicado por usted a las 7 y 15 de la noche. Ese trino donde usted expone 20 propuestas, entre las que destaca un poco, no hacer reforma tributaria, negociar con el ELN, restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela, apoyar el matrimonio y la adopción por parte de parejas del mismo sexo, legalizar la marihuana para uso recreativo, no al fracking, no al glifosato, reducir el IVA del 19 al 10% y eliminar el 4 por mil, entre otras. Ha dicho Gustavo Petro sobre esas propuestas que lo invita a debatir y que esas propuestas son parte del programa de Petro. ¿Qué dice usted? Bueno, es que las necesidades son las mismas y las soluciones pueden coincidir con cualquier candidato, eso no es ningún misterio, esos son genéricos. Si usted tiene gripa y va al médico y le diagnostica una medicina y no le cree ese médico y usted va a otro y le receta la misma medicina, ninguno le está copiando a nadie, simplemente es que para problemas iguales las soluciones inteligentes pueden coincidir y eso hay que aplaudirlo, no criticarlo. Ingeniero Rodolfo Hernández, muchos dicen que la campaña arranca prácticamente de ceros, a pesar de lo larga y extenuante que ha sido para ustedes los candidatos. Para esta segunda vuelta de cara a lo que será la elección de mediados de junio, ¿qué replanteamiento va a ser para su campaña? ¿Va a seguir, por ejemplo, ausentándose de los debates? ¿Va a seguir comunicándose a través de redes? ¿Cuál va a ser su estrategia de cara a consolidar su propuesta? ¿Qué es lo que pasa con los debates? No es que yo le tenga miedo a eso, no le he tenido miedo a nadie en la vida, no le he tenido miedo a las amenazas que me hicieron estos vergajos concejales cuando les quité las chequeras, ya me amenazaron a muerte. Yo no le tengo miedo a eso. Lo que no me gusta de los debates es que, por ejemplo, lo del IVA, digan en un minuto o en minuto y medio o máximo dos minutos y uno de réplica, cuéntenle a los colombianos cómo va a ser lo del IVA. Entonces, todos los debates tienen tres tiempos. El primero es plantear el problema que hay, la situación que hay. Luego, el segundo tiempo, la segunda parte es el desarrollo de la solución. Y lo tercero son las conclusiones e implementación de la misma, del lío. Usted, en dos minutos, ¿cómo es con eso? Entonces, lo cortan a uno, entonces da la sensación de que no sabe, de que no fue capaz, de que yo no tengo la capacidad, seguramente que tendrá él o otros, de resolver en dos minutos lo que no ha resuelto en 50 años. Entonces, yo necesito un tiempo para poder explicar y que la gente entienda a fondo cómo es la solución. Si no me dan el tiempo, ¿yo para qué voy a eso? Entonces, yo voy a todo lo que ustedes necesitan, como estamos haciendo ahora, por radio, por televisión, en prensa, como quieran, entrevistas, bueno, lo que quieran, pero donde yo tenga tiempo. Eso es lo que voy a hacer. No le voy a dar gusto a él, que seguramente tiene más habilidad para explicar en dos minutos lo que él mismo en 50 años no han hecho, 40 a nivel de político. Yo no llevo ese tiempo. Entonces, yo me concentro en lo que los colombianos quieren, que me concentren. Mira, hay 6 millones que les gustan. Ahora, como quedaron libres 7 millones de votos, pues tienen que decidir a quién esos 7 millones le entregan la chequera de Colombia. A Piedad Córdoba, a Armando Benedetti, a Roy Barreras o a Rodolfo Hernández. Eso es lo que tienen que decidir. Yo pongo mi nombre a consideración de Colombia, mi experiencia, mi entusiasmo y el conocimiento. Todo lo bueno que yo tenga. Yo tengo debilidades. Como todo ser humano, yo no soy un sabio, como pretenden presentarse en ellos, que son los aviondos de mentiras. Si fueran los aviondos, Colombia no estaría hundida en la pobreza. 22 millones de muertos de hambre. Desempleo real del 50, 60 por ciento de la población. Entonces, ¿qué es lo que han administrado? Con 19 reformas tributarias en los últimos 30 años. Son unos locos. Y pretenden seguir metiéndole mentiras a la gente, que voten por ellos apenas llegan. Piedad Córdoba, embajador en Inglaterra. Roy Barreras, senador. Yo no sé qué iré a los de Rana Pomer. La mujer de Roy Barreras, ministro de Salud. Sigue lo mismo. Sigue lo mismo. Conmigo no es así. Sí. Ingeniero Rodolfo Hernández lo saluda y le pregunta a José Manuel Acevedo. Quiero enfocarme... ¿Cómo está, ingeniero? Le quiero preguntar por una crítica que ha sido recurrente en las últimas horas de parte de Gustavo Petro. Y es que él dice, es que el ingeniero Hernández se volvió el plan C del uribismo. Es que el uribismo es el que se inventó a Rodolfo Hernández. ¿Usted qué responde frente a eso? El uribismo murió el domingo. Eso ya está enterrado, ya está pudriéndose. O le parece poquito, el 70% de los colombianos, 40% de Petro, tengo que reconocerlo. Y 30% mío, el número redondo es cuánto, el 70%. Y ese 70% iba contra todas esas maquinarias politiqueras. Entonces, 70% pues está enterrado. El resto fueron blancos y muy poquitos con otras opiniones, pero poquiticos. Es aterrador los poquitos votos que sacó el doctor Fajardo, que ya va con estas dos o tres candidaturas presidenciales. Imaginen eso, 880 mil votos. Y nosotros 6 millones. Y Petro, 8 millones y medio. Un 14 millones y medio. Entonces, ¿cuál uribismo? Si se le murió el domingo, ¿ya cómo resucita? Al menos yo no escucho que los muertos resuciten. Hasta ahora es el único que ha resucitado Jesucristo hace 2022 años. El resto, cero. Ingeniero, usted hablaba en las propuestas de ayer, las que expuso vía Twitter, la número 12 de anoche, de las 7 y 15 de la noche. Dice, en mi gobierno voy a bajar el IVA del 19 al 10% y lo voy a transformar en un impuesto al consumo. ¿Esto quizás pueda incrementar el costo para todos nosotros, para todos como consumidores? Es decir, ¿todo se volvería más caro? No. ¿Cómo así que le bajan del 19 al 10 y más caro? Porque se amplía la base, ¿no? Hay unos... Es que siempre, José Manuel y todos los colombianos, quiero escuchar, siempre en los ajustes de las leyes hay que tratar de beneficiar a la gran mayoría de los colombianos. Y siempre hay unos que tienen un impacto negativo. Eso no lo voy a negar. ¿Pero qué ha pasado con las devoluciones de IVA? Porque es el valor agregado. ¿Pero descontar lo que ya pago atrás? ¿Qué pasa con eso? Que eso se volvió una fuente de corrupción. No estoy hablando que todos los empresarios hicieron eso. Pero muchos compraron IVA. Devoluciones de IVA. A mí me sobran 5 mil millones de IVA. Entonces yo los vendí en 300 millones, en 400 millones. Entonces, esa corrupción, el resultado era lo siguiente. En términos generales, incluyendo las devoluciones reales. Sobrábamos 120 millones de IVA y devolvíamos 70. Entonces, y en esos 70, yo no sé cuánto era corrupción. Entonces lo que decíamos era poner un IVA impagable. Porque es que los impuestos hay que venderlos, José Manuel. Si ustedes ponen ahí la publicidad a 300 millones el minuto, nadie les compra. Tienen que ponerlo que sea negocio, valor agregado, publicitar contra el aumento de ventas y el margen de utilidad. Pero si usted pone tan caro esa vaina, pues se quiebra esa... No vende ni uno, usted se quiebra. Así son los impuestos. Los impuestos más caros del mundo. Sí, pero ingeniero, esos impuestos... Y la inequidad, la desigualdad más grande del mundo. Entonces, ¿quién entiende eso? Claro, ingeniero. Pero ese impuesto tocaría la canasta familiar, la canasta básica en las familias. No, es que yo fui muy claro. Entonces, la filosofía es la comida producida en Colombia, independientemente del grado de transformación que tenga, e independientemente quién se la coma, no tiene IVA, para incentivar la producción nacional. Entonces, si yo... Producir maíz no tiene IVA. Volver la harina de maíz no tiene IVA. La arepa no tiene IVA. Imagínese poniéndole comida impuesto al hambre. ¿Quién entiende eso? Y lo grave era José Manuel y todos los colombianos que se robaban la plata. No había bienestar. 22 millones de colombianos. ¿Usted sabe lo que es eso? 40% de Colombia en condición de miseria extrema. Eso es buena administración de estos politiqueros, ladrones y atracadores. No todos, pero la gran mayoría sí. Eso era lo que querían colombianos. Y eso es lo que les van a dar ahorita. Igan votando y verán cómo les va a ir. Doctor Rodolfo Hernández, hay una cosa que preocupa a mucha gente en Colombia y es el asunto de las pensiones. ¿Usted reformaría el sistema pensional? Y si lo quisiera reformar, ¿qué haría exactamente? Mire, yo voy a ser bien claro. Hay una regla de juego que usted, José Manuel y muchos colombianos, 18 millones que están en los fondos privados y dos o tres, yo no sé cuántos están en colpension. Esos tienen unas reglas ya establecidas. Una edad de pensión, creo que son 62 años los hombres y 57, algo así, las mujeres, con unas condiciones. Para mí esas condiciones se tienen que mantener. Hay otro grupo que están muy cerca de pensionarse. Yo creo justo que ellos gocen de eso que les habían ofertado y están trabajando la empresa privada o para el mismo Estado con esas condiciones. Esos deben seguir y jubilarse con esas pensiones. Pero empezar un debate nacional, pero diciéndonos la verdad. ¿Qué pasa si seguimos con eso? ¿Qué pasa si seguimos pensionando en la cúpula gente con unas condiciones que se llama régimen especial? ¿Qué nos va a pasar en el largo plazo? Pero este de pensiones se encalce, no es a ocho días, de dos años, toca 50 o más. Ese horizonte hay que mirarlo. Y hacer una ley concertada con todos los colombianos, donde digamos, bueno, de aquí para arriba las condiciones son estas. Los de aquí para abajo siguen como van. Hasta tal, hasta los que llevan, le faltan 10 años o 8, no sé cuánto, lo que se determine. Bueno, y ahí para ahí al resto de la gente vamos con esta ley. Candidato. Y le damos dos contabilidades. Los de hoy y a partir de la ley. Y cuando usted, si le tocó traslapar el tiempo y alcanza a coger tiempo de la ley segunda, se suman los dos regímenes y se paga con eso. No hay necesidad de tocar el ahorro ese de los fondos de pensiones, pero eso no se toca. Porque esa plata es suya o del colombiano que se metió con el fondo de pensiones, que tiene 100 milloncitos, 200. Yo no tengo que quitar esos 200. Candidato. Bueno, queremos que los oyentes de RCN Mundo, como quedan tan pocos días para esa segunda vuelta, además de que conozcan a Rodolfo Hernández como el político, pues lo conozcan como el ser humano, así que me le voy a alejar de las propuestas y eso, y me le voy a meter al rancho, como se dice coloquialmente. Quiero, no, pero tranquilo, todo tranquilamente. El domingo es un día muy generalmente estresante para los candidatos, porque están a la expectativa de los resultados, y conocimos un video suyo en familia, en vestido de baño, sin camisa, tomando cervecita, un regalo de su nieta que le hizo un dibujo, además de eso, con la lambada de fondo. Luego vimos un video suyo bailando, también que se volvió viral. El domingo para usted fue un día en familia. ¿Qué le dice a su familia que usted se haya metido en esta vaca loca? Pues al principio, la de más resistencia era mamá, mi mamá. Hasta que yo le dije, mamá, pero ¿cuál es el afán? Yo ya trabajé, para mí esto, porque es que ella dice que yo para qué trabajo en eso, que la gente es muy desagradecida, que la política es lo más cochino que hay, que eso a la gente no le importa nada del esfuerzo. Y ella de pronto tiene razón. Pero le dije, mamá, es que yo ya gozo con esto. Esto para mí es un gozo. Yo no estoy trabajando ni haciendo ningún esfuerzo. Es simplemente devolviendo en mi conciencia algo de lo que me dieron los colombianos a través de la mejor educación que yo recibí en la Universidad Nacional. Educación de altísima calidad en la parte técnica, en la parte de profesores extranjeros, los mejores colombianos. Y ya él le aceptó y está ayudando. Ya. Doctor Fernández, usted se enfrenta el 19 de junio a Gustavo Petro. Y Gustavo Petro lo que ha dicho en las últimas horas es que el verdadero cambio en Colombia es él. Usted no, porque además, dice Gustavo Petro, que usted está imputado por un caso de corrupción. Hay un proceso en los próximos días o una audiencia. Exactamente, ¿en qué consiste el caso y cuál es su opinión sobre eso? Bueno, yo no tengo un caso. Tuve 200. 200 de manos. Es que aquí en Colombia cualquiera lo puede mandar irresponsablemente. A usted no paga nada. Nada. Paga con nada. O ni a trabajar la justicia con nada. De esos 200 me han archivado 162. Quedan 38. De esos 38, 17 decían. Los ladrones que yo saqué, concejales y politiqueros, Edgar Suárez Gutiérrez, aquí un diputado, que los saqué para la calle. Eso hacían parte de los que me demandaron y me chalequearon. Eso, esos loquitos, me queda uno. Y ese uno es interés. Escuchen. Que yo tuve interés indebido en un contrato a favor de terceros. Que yo me interesé en darle un contrato a un señor Alarcón, que es un ingeniero químico, que hizo todos los pliegos de condiciones para convertir la basura urbana en energía eléctrica, que costó 350 millones, que yo tuve interés dárselo a él, para que ni siquiera para que me diera plata a mí, era para que él ganara 30 millones. Es decir, que lo que había yo conseguido, que lo que habíamos conseguido de propuesta, era un ignorante que le íbamos a regalar la plata. Y ese era el interés que yo tenía indebido en contrato. Y entonces, ahí va. Pero miren lo que ha pasado, colombianos. Le han citado cuatro veces. Y el fiscal, Jorge Villamizar, arranca la audiencia. Llevan cinco años en eso. Haciendo una suma. Arranca la audiencia y dice, señor juez, yo como fiscal quiero solicitarle el aplazamiento de la misma, porque no tengo pruebas. ¿Usted va a tener pruebas y yo no me robé nada? Nunca la voy a encontrar. Pero como él hace parte de la politiquería, porque todos los organismos de justicia e investigación están metidos por el régimen, entonces me la aplazan. Y vuelve y empieza, señor juez, yo como fiscal solicito aplacen eso porque no tengo pruebas. Y otra vez la tercera. Que vuelven y aplacen porque no tengo pruebas. Y ahora la metieron para el 21 de julio. Para el 21 de julio. Y ahí van y me dicen los... Y yo no tengo que ir a la audiencia, porque eso va a ir que es el abogado apoderado que yo me representa a mí. Y yo voy y pongo la cara. Pero no puedo hablar. Pero yo pongo la cara. Yo no me escondo, no me roba un peso. Al contrario, colombiano, todo lo que gané de alcalde se lo entregué a diferentes programas de apoyo. A los muchachos más pobres que estuvieran en colegios del municipio de Bucaramanga. A eso me dediqué los centavitos que me pagaron, que no fueron pocos. Mil ciento noventa y dos millones los entregué el ciento por ciento. Ingeniero... Total de que eso no es raro. Él diga todo lo que quiera. Hay que dejarlo. Claro. Ingeniero, ¿cómo va a trabajar usted esas propuestas que anoche le ha comentado al país a través de su Twitter? Esas veinte propuestas. Y le pregunto cómo las va a trabajar en el Congreso, sabiendo que en este momento no tiene usted esa alianza, esa coalición para poder trabajar con el Congreso. Muchas de esas propuestas tienen que pasar por ahí, por esa vía del Congreso. Todas, casi todas. Mire, hay una cosa que se llama la confrontación democrática. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Le pongo este ejemplo. En la presidencia de la República, hoy, hoy, hoy es 31. Sí, señor, hoy es 31 de mayo. Bueno, hoy, 31 de mayo, los muchachos del ICTs toca que paguen allá. Y hoy, 31, el presidente de la República, no este, todos de patrás igual, gasta 4.350 millones al día. Escúchenme a cifras, colombianos. 22 millones muriendo del diablo y del presidente gastando 4.350 millones. Eso da 1.650.000 millones al año. Yo creo que con el 10% de esa plata se paga lo que hay que pagar que sea estrictamente necesario. El 90% que lo vamos a entregar, como hemos promocionado a los muchachos que tienen deudas con el ICT y que sean de estrato 1, 2, 3 y los pobres del 4. Primero, primero, los del 1. Para eso se necesita que el Congreso, Cámara y Senado, en las comisiones económicas respectivas, me aprueben la ley que digan, facultamos al presidente de la República para que los ahorros, no nuevos impuestos ni créditos, ahorros, que los abonen a los muchachos pobres del ICT, en los criterios de día, el decreto reglamentario. Eso es lo que tienen que hacer. Yo quiero ver quién tiene los calzones de los senadores y los representantes. Parasen o ponesen a eso. A que yo siga gastando 4.350 millones y que no pueda gastar el 90% menos y lo que se ahorre para eso. Yo no quiero ver. Y como vamos a hacer todos los días, todos los días a las 7, una rueda de prensa informativa, los que se opongan mandamos a hacer unos retratos de dos por uno y los ponemos ahí y esa rueda de prensa diaria será transmitida por todas las redes sociales y por la televisora nacional a todo Colombia. Vamos a ver quién es capaz de pararse a un comienzo al bienestar de los más pobres. Vamos a ver. Y así todo, sin decir mentiras. Eso se llama la confrontación democrática. Vamos a ver. Doctor Hernández, algo parecido hace en México Andrés Manuel López Obrador, pero la pregunta que le quiero hacer es esta. Usted, repito, se enfrenta el 19 de junio con Gustavo Petro. Aquí hay muchos colombianos que no han decidido por quién votar. ¿Por qué no les explica en su opinión por qué deben votar por usted y no por Petro? Le parece, porque ustedes, colombianos, para responderle su magnífica pregunta, les digo, colombianos, lo que van a hacer hoy en el 19 es entregar una chequena y entregarles una cosa que ustedes no sienten, que es un poder para que les hipotequen el alma, les hipotequen el futuro, les hipotequen los hijos, les hipotequen todo lo que es el producido de generaciones que no han nacido. ¿Ustedes le van a entregar la chequera a Piedad Córdoba? ¿Ustedes le van a entregar la chequera a Roy Barrera? ¿Ustedes le van a entregar la chequera a Armando Benedetti? ¿Le van a entregar la chequera a Petro? ¿O se la entregan a Rodolfo? Eso es lo que tienen que decidir. Ahora, si la mayoría le entrega la chequera a ellos, que no se quejen, que subran las consecuencias. En mi alma está limpia y yo hice todo lo posible por decirles que yo me comprometo a administrarles la chequera entregándoles vueltas diarias sin robar ni un peso, ni malgastar ni un peso. Y el pueblo colombiano, en su mayoría, ¿quiere lo contrario? Pues eso sí, nadie puede evitarlo. Yo no voy a apelar a nada diferente, sino a la razón y al sentimiento. No más, no voy a comprar votos, no voy a abrir casas, no voy a sacar televisión, cariño, nada. Es simplemente al sentimiento. Y que yo decida, vamos a ver qué pasa. Candidato, a propósito del sentimiento que usted refiere en su respuesta, le dieron mucho palo por una respuesta que usted dio en una entrevista que al parecer fue sacada de contexto, donde usted dice que usted prefiere a las mujeres en la casa, hablando usted de su señora. Y lo acusaron y lo han señalado sus contradictores de machista. ¿Es Rodolfo Hernández machista? ¿Cree que las mujeres deben estar en la casa? Imagínense que cuando estuve de alcalde, casi el 70% eran mujeres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que afortunadamente mi esposa, si no quiere, no quiere trabajar, no trabaja. Sin embargo, ella trabaja desde la empresa. Entonces le metieron guiso, distorsionan todo, porque la intención es engañar. Yo no. Yo no calculo si eso trae votos. Eso me quita. A mí no me interesa eso. Es decir, la verdad, solamente lo concreto motiva. Yo no puedo disfrazar, porque es engañar, es hipocresía, es manipulación. Entonces yo hablo concreto. El producto y su ventaja, que soy yo el líder en la comunicación, el lenguaje mío es simple. En todo eso me lo critican, que yo no calculo cuántos votos gano, cuántos votos pierdo, porque esa planificación de la comunicación, disfrazada, decir una cosa para que entiendan otra, o decir otra para que entiendan una, yo eso no lo hago. Yo lo que estaba diciendo, mi esposa, allá, de primera dama, eso le ponen carros, le ponen guardaespaldas, le ponen choferes, le ponen pólvora, le ponen pistolas, le ponen ametralladoras, agentes de tránsito, guardaespaldas. Eso vale un platalón. Esa es la plata que nos vamos a ahorrar para precisamente entregarle a los muchachos del ICT, abonarle a las hipotecas. Ella puede dar todos los consejos por teléfono, cuando yo venga aquí a la casa, que me lo encuentro todos los días, a la noche estoy a la fija, porque yo tampoco voy a dormir allá. Si al caso dejo una cama, estoy en un cuarto chiquitico, porque estoy muy cansado, me acuesto a dormir un rato. Esto que voy a decir, también seguramente lo van a coger por el lado de la manipulación. Entonces, si estoy cansado, pues descanso un rato. Pero tú esa palacenaria, ¿Usted sabe cuántos cocineros hay en la casa de Nariño? No, 38. ¿Sabe cuántos carros hay? 52. 58. ¿Sabe cuántos aviones hay? 6. Iban a comprar otro para ir a un avión viejo a Ecuador en 8 millones de dólares. Comprando aviones viejos, ¿cuánto tengo? 6. ¿Eso para qué? La vicepresidenta de la República con avión. Mover ese avión vale 6 mil dólares. La hora colombiano. Eso si acaba, esa sinvergüencería. Que se monte en un avión de línea. Y el presidente, que la presidencia tenga un avión. Y con poquito asiento para que no se le suban toda tarde el lagarto. Entre más pesado haya el avión, más gasolina gasta. 20. 20. 20 cilas suficiente. ¿Para qué más? Es decir, se ponen a vivir como faraones, con plata en los pobres de Colombia. Eso es lo que hacen estos politiqueros. No, yo no hago eso. Y mi esposa, que ella mire desde la barrera, para que vea bien la corrida. No anda metida, le llegan todos los aduladores a decirle mentiras y a manipularla. No, eso no se necesita. Hay que acabar eso de la primera dama. ¿Eso qué es? Si el que gana no es ella, es el marido. Y ella puede dar aquí todo lo que vea, aconsejarlo, y lo que sea bueno, y tenga razón, se implementa. Y lo que no tenga razón, se le da la explicación y no se pone. A eso me refería con respecto a ella. Yo sé que aquí han empobrecido. Tanto a la mujer, estos politiqueros, entre esos los petristas, que le toca trabajar todo el mundo, o si no, se mueren de hambre. Que tienen unos salarios de miseria. Ingeniero, en caso de llegar a la presidencia, ¿con quién le gustaría trabajar? ¿Qué nombre le gustaría que lo acompañaran, por ejemplo, en justicia, en hacienda, en defensa? Pues no he pensado en todo. Pero mire, primero los que hayan trabajado. No inventamos, en gente, que ha estado en la, por ejemplo, Mauricio Cárdenas, no estoy hablando más de, siete veces el ministro. ¿Y qué ha aportado? El cochinal que nos dejaron. 275 mil millones de dólares de deuda, 500 millones de deuda interna. La burocracia que montaron es superior para pagarla, incluyendo pensiones, a lo que se recauda por impuestos. Los impuestos son 170 billones, y la nómina vale 200. Importando 20 millones de toneladas de comida. Entonces, esos politiqueros educados en Europa, Harvard, MIT, Universidad de Londres, Oldford, Stanford, la Sorbonne en París, todas esas universidades, MIT en los Estados Unidos, miren lo que hacen. Son unos burócratas que destruyeron el país. Se pusieron hueco a pasar la buena por fuente los pobres de Colombia. Si esos 22 millones que aguantan hambre siguen votando por ellos, que no se quejen, porque del hambre van a pasar para el cementerio, por inanición, y que no se quejen. Ingeniero, no me dio nombres de quién le gustaría que estuviera a su lado. Mire, William Ospina en el Ministerio de Cultura, el escritor. ¿Quién más? ¿Quién más? Hay otro que me gusta a mí, que es Félix Aime en la estriga para el Ministerio, lo que yo llamo obras públicas, y ahora lo pusieron el transporte. Yo la dije, transporte, pues sí, después de que está hecha la carretera es transporte, pero es obra pública. Ese también me gusta. ¿Quién más, ingeniero? Yo tengo un amigo que es aquí de Santander, abogado, con alta experiencia, que ha tenido un recorrido burocrático en el estado muy cortiquitico, en un alta corte que Julio César Ortiz Gutiérrez, para que lo vayan escuchando. ¿Quién más, ingeniero? Aquí estamos apuntando. Usted nos está dando los nombres, nosotros seguimos anotando aquí. No, la verdad, el resto, mujeres tienen dinámicas de rachas. ¿Y Ingrid, por ejemplo? ¿Qué? ¿Ingrid de Tangur? De pronto, Ingrid no está joven ya. ¿A quién habla? Es una gran mujer. Candidato, lo va a matar Ingrid por decirle que no está joven. ¿Pero eso qué quiere decir? Traducido el tema de la edad a un puesto, sería entonces de pronto embajadora, digamos, algo por fuera. Bueno, pues ahí vamos a mirar, pero mire, Ingrid tiene una gran ventaja. Primero, que ya no es una niña. Segundo, que quién no conoce en el planeta Tierra a Ingrid con esa tragedia que estuvo. ¿Usted sabe lo que es amarrada un palo siete años? Eso antes yo no sé cómo no salió loca. Sí, una experiencia muy dura. ¿Qué otra mujer? Usted dice que le gustaría mujeres berracas. ¿Sabes qué? Yo sueño con que haya una persona que represente a Colombia ante el mundo para ver si buscamos solidaridad económica para darle una lección a estos politiqueros de hacer realmente unos campamentos de paz que venga mucho turista a mirarlos con los mejores arquitectos del mundo con Frank Geary con Norman Foster con César Pelli con todo lo que llamamos las vacas sagradas de la arquitectura mundial asociada con los mejores arquitectos de Colombia y comprar unas 200.000 hectáreas de tierra y poner en los campamentos de paz que los guerrilleros son campesinos eso es de origen campesino y ponerlos a trabajar ayudales que progresen que tengan su camionetita sus hijos que se vuelvan granderos que sus hijos puedan estudiar en cualquier universidad que tengan buen vestido que tengan buena casita unos campamentos de paz realmente como los que hubo después de la segunda guerra mundial en Israel que se volvieron productores movieron la economía de Israel y hoy Israel compite con los países del primer mundo en algunos sectores allá hacen hasta aviones los kafir son israelitas y así usted viera las porquerías que hicieron yo para ponerse una llorada se robaron toda la plata doctor rodolfo hernández y sergio fajardo eventualmente podría contemplar usted invitarlo a su gabinete o a que lo acompañe en el gobierno porque entre otras cosas él aquí en rcn habló bien de usted incluso reconoció que usted lo llamó en la noche electoral es que no se me cae nada con llamar gente buena y ese orgullo de que me tienen que llamar a mí porque yo no olvídese eso olvídese ese cuento yo soy orgullo no conmigo no va eso ese todo yo le he dicho serio cuando usted quiera con los brazos abiertos nos recibimos cuando usted quiera y lo estamos esperando señor rodolfo señor rodolfo lo saludo desde washington mire seguramente si usted gana la presidencia inmediatamente empezarán esos canales de comunicación eventualmente se planeará una visita al presidente biden cómo se imagina usted esa llegada a la casa blanca cuando le pregunten señor rodolfo qué va a hacer con el tema de narcotráfico con el comercio cómo así que nos va a quitar algunas de las importaciones cómo va a manejar esa relación y qué qué anuncios tiene para hacerle a la administración biden sobre cómo lo va a hacer mire con sinceridad ella sabe el presidente biden sabe qué pienso yo de de 25 temas que me preguntaron hace como tres o cuatro meses en la embajada americana aquí en bogotá ella sabe y yo le dije la única manera señor embajador para que le diga al presidente lo que yo pienso y voy a sostener eso a no ser de que usted me convenza que yo no tengo razón es con sistema capitalista no es con revólveres no es con plomo no es con aviones no es generando violencia no es matando colombianos señor embajador cómo se arregla eso acabando la demanda si se acaba la demanda se acaba el narcotráfico y cómo se acaba la demanda haciendo un inventario mundial de adictos a la cocaína y meterla dentro de los de salud que tiene cada adicto y que el estado los diferentes estados en el planeta la suministren si la suministran y es gratis se acabó el narcotráfico porque se acaba la demanda se acaba la oferta entonces no va a haber oferta porque nadie la va a comprar porque la regalan y se la dan a los adictos o al narcotráfico pues si no aquí siguen matando a los pobres porque usted cuando ha visto que aquí maten a un rico por narcotráfico por los pobres por los campesinos que como los políticos acabaron con la agricultura desde hace más de 30 años entonces el campesino no tiene otra salida morirse de hambre o trabajar donde les pagan y donde les pagan de sembradores y raspachines y porque hay raspachines y sembradores porque hay compradores y los compradores de esa hoja de coca que la transforman en clorhidrato de cocaína son colombianos peruanos brasileros argentinos todos y está inundado de corrupción los que tienen que cuidar eso usted como entiende que usted va a popayán y allá en la montaña es un pesebre de puros cristalizadores de cocaína hay en las narices del comando como entiende usted es pura hipocresía eso es una mentira entonces luego vienen y se la llevan para Estados Unidos y allá los muchos americanos no sé cuántos compran para sentir un placer momentáneo mientras que hayan compradores entonces si hay violencia muertos aquí que todos son colombianos pueden matar todos los que quieran si allá hay compradores sigue la oferta y si hay mucha violencia sube el precio y si sube el precio más siempre porque el bar es mayor no se puede acabar esos negocios sino con capitalismo y que es capitalismo oferta y demanda y riesgos ya pero eso es un acuerdo mundial entonces yo no sé para qué tienen la ONU LOEA Naciones Unidas todo eso esos organismos ya son obsoletos mientras que allá se reúnen unos señores de representación de todos los países en Nueva York esos se pueden reunir días unidos y se ahorran toda esa plata y ya nadie sabe qué aprueban allá en la ONU LOEA pero en la red si saben todo el planeta tierra sabe qué pasa eso ya cambió las comunicaciones miren ustedes se dan cuenta que ya hasta los periódicos van a pasar a la historia yo que soy un viejo yo si compro el periódico porque si no lo tengo en la mano me parece que no no estoy sintiendo me hace falta el contacto con el café pero los muchachos los hijos míos no hay ni peligro que cojan un periódico todo es por la red y entre menos digan entre más cortica sea la noticia y ojalá sea de fotos gráficas más la ven eso ya pasó y se está evolucionando lo que es las comunicaciones ajustándose al nuevo escenario y ustedes ya tienen todo digital y vanguardia y el tiempo y el espectador todo ingeniero una pregunta discúlpeme que lo devuelva al tema anterior porque es que quedé con una duda en su respuesta en relación con Sergio Fajardo usted lo va a invitar formalmente a que lo acompañe haya acercamientos eso está cuajado él está invitado yo le dije cuando quiera a la hora que quiera aquí están las puertas abiertas usted es una persona muy importante para nosotros pero yo no lo puedo desobligar él tiene que decidir yo ya creo que cumplir y para mí es muy grato que ganando la presidencia de la república como al parecer va a ser que él sea parte importantísima dentro del ejecutivo sobre todo en la parte donde él es un super experto que es la educación o sea toda la educación de Colombia si él quiere y él acepta estaría bajo la dirección de él lo único que tiene que tener en cuenta es la filosofía que gana bajar esa burocracia que hay mínimo el 30% sobre todo sándanos que no van a trabajar o que tienen contratos de asesoría en todos los ministerios y en toda la administración para pagar favores politiqueros eso sí se tiene que acabar esa es condición y austeridad total nada de ponernos a comprar más oficinas tapetes 20 revólveres pistolas tránsito aviones eso sí cero eso sí es condición para la buena salud nosotros no podemos seguir gastando más del doble de lo que ganamos en impuestos eso es absurdo eso eso no se puede en ninguna parte del mundo qué tal ustedes ahí si reciben eh voy a decir una cifra de pauta publicitaria 200 mil millones y gastan 500 mil eso es lo que hacen entonces se van a la deuda pero cuando usted se va a la deuda le salen los intereses y las amortizaciones de capital porque no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla eso no se puede si venden 200 tienen que gastar 170 para que los inversionistas les quede los rendimientos de capital o si no como el sentido de la inversión candidato rodolfo hernández ingeniero gracias por acompañarnos en estos minutos en rcn mundo no el que agradezco soy yo y más gratis al gratin como nos gusta muchas gracias candidato candidato